Rima 16 Si al mecer las azules campanillas de tu balcón Crees que suspirando pasa el viento murmurador Sabe que, oculto entre las verdes hojas, suspiro yo Si al resonar confuso a tus espaldas vago rumor Crees que por tu nombre te ha llamado lejana voz Sabe que entre las sombras que te cercan te llamo yo Si te turba medroso en la alta noche tu corazón Al sentir en tus labios un aliento abrazador Sabe que, aunque invisible, al lado tuyo respiro yo Rima 52 Oh, las gigantes que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas Envuelto entre la sábana de espumas Llevadme con vosotras Ráfagas de huracán Que arrebatáis del alto bosque las marchitas hojas Arrastrando en el ciego torbellino Llevadme con vosotras Nube de tempestad que rompe el rayo Y en fuego hornais las sangrientas orlas Arrebatado entre la niebla oscura Llevadme con vosotras Llevadme por piedad a donde el vértigo Con la razón me arranque la memoria Por piedad Tengo miedo de quedarme Con mi dolor a solas Con mi dolor a solas Con mi dolor a solas Gracias.